En este día, el Señor nos regala del Evangelio de San Juan. Continuamos en el capítulo 14, los versículos 27 a 31. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe su corazón, ni sea cobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Podemos enmarcar este Evangelio de hoy en esta sola frase. Mi paz les doy, mi paz les dejo. Es el Señor que al marchar nos deja como testamento la paz. ¿Y qué nos puede traer la paz? Miremos, por ejemplo, lo que dice el Evangelio, que Jesús se presentó a los discípulos y los saludó. La paz sea con ustedes, mi paz les doy. Es un saludo después de la resurrección, pero que trae algo especial. Los discípulos están reunidos. Ellos, en cierta forma, han abandonado al Maestro los días de la pasión y de la muerte. Lo dejaron prácticamente solo, abandonado. Ellos, huyeron, fueron cobardes, como tú y yo muchas veces. Pero, ¿qué hace el Señor? Al saludarlos y decirles, la paz les dejo, la paz les traigo, los restauró. Ellos sintieron como un respiro al decir, el Señor, el Señor no está ofendido. Caramba, el Señor ha regresado. El Señor nos vuelve a tratar con ese amor, con ese inmenso cariño, con esa inmensa paz. Por eso los restaura, discípulos restaurados con la paz del Señor. Pues que tú y yo, hoy, sintamos que nuestra vida se restaura, sí. Lo hemos dejado tantas veces, sí. Nos hemos portado tantas veces mal con nuestro prójimo, sí. Hemos herido a quien amamos, también. Pero el Señor nos restaura. Mi paz les dejo. Y entonces, en el corazón de ellos, vuelve la paz y la alegría. Porque la paz tiene como hermana la alegría. Cuando en misa, estamos orando en el canon de la misa, en la anáfora, hay una que dice muy bellamente, Señor, que nosotros seamos capaces de dar paz y alegría al mundo. Que María, la reina de la paz, en este mes de mayo, dedicado tan especial a ella, María, la reina de la paz, nos ayude a vivir esa paz. Como ella, a vivir la serenidad pacífica de la vida. Al saber que Jesús nos ama, nos da su paz, nos restaura. Y con su saludo, hace posible que continuamos este camino, en su nombre y en su amor. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.